A través de las redes sociales, los Pumas Unam compartió algunas postales de Piero Quispe en las instalaciones del club mexicano. El Inter de Milán empató 1 a 1 en su visita al Genoa por la fecha 18 de la Serie A. El cuadro, Megasuri, se ubica en el primer lugar de la tabla de la Serie A. Puma es el favorito para vestir al Barcelona. Tras la complicada relación que están atravesando con Nike, los Pules se estarían planteando firmar con otra marca, la favorita es Puma. Este movimiento se daría hasta la temporada 2025 a 2026, por lo que la siguiente campaña los seguiría vistiendo Nike. Pep Guardiola confirmó que Haaland, Berrine, Stones y Doku serán baja para el último partido del año frente al Sheffield United. El Real Madrid anunció que Carlo Ancelotti continuará siendo el entrenador del primer equipo hasta el 30 de junio de 2026. De esta manera, queda descartada su llegada a la selección de Brasil. En una publicación de Instagram por Abola, donde muestran el ranking de los mejores futbolistas del 2023, Cristiano Ronaldo se burla en los comentarios con emojis de carcajadas, y es que luego de ser el máximo goleador del año, superando a Mbappé, Haaland y Harry Kane, no está entre los mejores para la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Fabián Bustos es el nuevo entrenador de Universitario de Deportes para su centenario, según fuentes de RPP, el estratega argentino llegó a un acuerdo con el cuadro crema. El Manchester United se queda sin Onana, y es que a su guardameta titular que ha sido convocado con la selección de Camerún para jugar la Copa Africana de Naciones. Según Esquien Deportes, Marcos Rojo agradeció la chance del Inter Miami pero decidió quedarse en Boca. Esperemos te haya gustado el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni una sola noticia del Deporte Rey. ¡Suscríbete al canal!